la que se armó en toda esta semana y si salieron muy muy divas los los argentinos de lo suyo no yo creo pero malos y el problema es que como es el inter también si no va a haber sanciones debe ser no van a suspender a alguien por eso y menos pero debería y no sacaron nada me sorprende esa calidad moral del gringo que nada se filtró no se filtró a todos los que estaban grabando ahí la protección que tienen aquí con acá ya está ya está pintando el que vale y que no vale por ejemplo no sé si se acuerden en la temporada de la conca donde tigres fue campeón que en esas semifinales los ángeles fc contra el américa que el piojo herrera lo empiezan a calentar los los del cuerpo técnico de los ángeles y lo ahorcan lo agarran del pescuezo herrera se gancha empiezan allá a pelearse empujarse y a herrera le dieron cuatro partidos de suspensión entre los jaloneos y las discusiones que tuvo con el cuerpo técnico y los y los árbitros en ese momento la película se está repitiendo más o menos igual que el tata martino messi jordi alba estuvieron también ahí en en las discusiones y en la calentura de los vestidores con con el tata con el tato noriega con el tan ortiz creo que lo agarraron también después el tato sí 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 también vienen son jugadores que estuvieron en europa en el elite el tata martino pues entrenó al barcelona y está donde si es un entrenador top se pudiera decir y está haciendo esos papeles o perdiste perdiste entonces tienes otros 90 minutos wey claro o sea porque porque no te quisieron marcar porque marcaron una falta que si era falta wey y si era la segunda amarilla para 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 jordi no no para este avilés sí 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 ese apellido avilés creo del inter del intermedia a mí el hondureño chavito exactamente pues si le corresponde todo y que te estás quejando que lo perdonaron o sea claro no 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 y al que le pusieron a quedar mal fue este el de rayados el defensa que sacó el bueno que él ni lo sacó de bola de chismosos a ver gente del círculo cercano si les está pasando una información porque van a chismear que se hizo toda una novela pues oye pusieron a nico como el culpable ahora la mala onda y no un grato ya en argentino y a ti también él nomás comentó lo que le pasó no por ser messi vas a perdonarle todo y ese nacionalismo de que no entre argentinos no se hace esto para empezar no habían de estar ahí mucho menos donde era amenazando haciendo un pleito pero bueno el punto es de que con cacá sí 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 se vio muy obvio en ese apoyo y aquí también ya aplica esas esas polémicas declaraciones del tano con furcada que dice a messi obviamente se influyen en este tipo de decisiones claro pero mira yo también estoy de acuerdo con lo que declaró Iñak o sea para empezar para que Inter le gane rayados aquí no está complicado o sea no creo que pase el Inter sí y no por más que le por más ayudas del árbitro no creo que pase el Inter no se va a ir en blanco rayados yo también no creo pero hay dos puntos que ahorita platicando yo digo una al tano se le está empezando a caer un poco el equipo ya no está jugando con ese punch que antes estaba jugando y lo hemos visto no este contra Cruz Azul que Cruz Azul lo bailó o sea Cruz Azul le llegó le tiró como 16 18 veces y rayos traió 3 veces 3 morosas veces estuvo pero con un cuadro de terror también estuvo con un cuadro de terror pero luego ya entró los titulares y como quiera sí bien siento que se le está yendo un poquito al Tano entre los titulares pero ya no es en el ritmo del partido y estás pensando entre semana bueno espero porque también el juego contra si tú hablas del entre semana el juego pasado contra Miami como rencor rayados todo tieso todo duro con mucho respeto no estaba si tenía la bola y si tenía llegada no tenía definición y luego veías también mucha pérdida de balón y sin tanto control o sea sí siento que el equipo y un bajoncito no sé si tanto de calidad sino más que todo anímico no sé de seguridad no sé siento que algo le está faltando ahí al Tano otra vez con ese equipo para para mejorar y sí creo que no más rápido que va a ser complicado el juego porque tienes a tu mejor hombre en el aspecto para poder contener a Messi al corcho que ese iba a estar pegado él iba a estar pegado con Messi